...ha dispuesto tolerancia de una hora al ingreso, en el horario de ingreso y una hora en el horario de salida para el día de hoy, 02 de enero, y para el día de mañana, 03 de enero, en el sector público. Debiendo ser tomada en cuenta esta situación por cada unidad de recursos humanos, asimismo estas horas deben ser compensadas de acuerdo a cada institución. En el sector privado, en las entidades privadas, esta determinación debe ser determinada por acuerdos entre partes. De igual forma, ante las lluvias torrenciales que han estado cayendo en nuestra ciudad, se tiene de que aquellos trabajadores que no hubieran podido llegar a su fuente laboral el día de hoy, que no hubieran podido presentarse a su fuente laboral por una situación de fuerza mayor, esta situación, este caso fortuito, no debe ser tomado en cuenta con alguna falta o con un descanso, es decir, se le debe sancionar al trabajador, habida cuenta de que han habido zonas que verdaderamente estaban inaccesibles. Por tanto, esta determinación se aplica tanto al sector público como al sector privado, teniendo en cuenta que el principio que al imperio por justa causa no se le puede imponer ninguna exención. Gracias. 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 Gracias.